a dar el extra las mañanas son el mejor momento con extra actitud y media hora más de pisa y corre extra buena vibra nuevos conductores nuevas secciones sale el sol extra diversión ahora con dos horas que chulada y extra extra mantente extra informado en imagen noticias con cristal porque en imagen los momentos extraordinarios duran más 4 de septiembre en imagen televisión y